Mi curso es un certificado 4 en fotografía y básicamente es un curso que considero que va para personas que tienen nivel 0 en fotografía, que es mi caso. Estaba aprendiendo desde cómo manejar la cámara, cómo manejar las luces, hacer la composición para tener un buen background que te dé una potencial buena foto. Va para personas que también tienen un conocimiento un poquito más avanzado de fotografía. Creo que es un curso donde tratas temas desde Photoshop, desde el nivel básico, retocar una imagen, brillos, contrastes, lo cual lo hace muy interesante, muy dinámico. A mí me gusta por eso, porque es un curso dinámico, es un curso realmente que es muy práctico, tienes que salir a la calle, hacer fotos, porque es totalmente un curso donde el conocimiento se va dando a través de la práctica y practicando se hace haciendo fotos, no hay otra forma. Me gusta que me relaciono con gente de todos lados. En mi salón te encuentras personas de todo el mundo. Eso lo hace súper interesante porque te abres a vivir la experiencia de manera diferente. Me encanta también que la maestra es súper abierta. Cuando no entiendes algo, pues te explica, tiene como la paciencia y entiende que a lo mejor el inglés no es tu primer idioma y está ahí al pie contigo. Entonces, realmente la maestra está mirando de que el avance tuyo sea a la par con los demás, sin importar tanto si tú tienes o no una noción anterior de fotografía o no. Ampliamente recomendada la experiencia de Australia. La verdad es que en mi caso, pues, estaba ya un poco agobiada de trabajar en oficina y entonces para mí Australia fue el quitarme ese peso encima y aventurarme a vivir cosas que en la vida había pensado hacer. Y Entrepreneur ha sido de mis mejores experiencias, entonces las recomiendo ampliamente. Por otra parte, mi agradecimiento al equipo Dingos por todo el apoyo brindado en este tiempo, por ayudarme a sentirme en casa y por permitirme vivir esta experiencia en Australia de manera diferente. Gracias. Nos vemos aquí en Australia.